El próximo jueves el Inegi va a dar a conocer los datos de inflación actualizados, analizadas hasta julio, y sobre todo lo que se conoce como el índice nacional de precios al consumidor, cómo han aumentado los precios de productos básicos, y aquí un ejemplo de estos aumentos. Dicen los expertos que aún no vivimos el pico de la inflación, pero la cebolla blanca es el claro ejemplo de cómo un producto de la canasta básica, al incrementar rápidamente, en más de 50% su costo en lo que va del año, puede impulsar la inflación. Y si a eso le sumamos que hay otros productos que han subido su precio igual de rápido, encontramos que el sector dedicado a la venta de comida preparada está haciendo algunos malabares para por lo menos mantenerse abiertos cuando apenas sobrevivieron a la pandemia. Y no hay mejor ejemplo que las taquerías. Y la del chupacabras, en el sur de la ciudad. ¿En cuánto está la cebolla? Pues es que es 50, 60 pesos el kilo. ¿Cuántos kilos compran ustedes de cebolla a diario? Pues que serán entre 50 y 60 kilos. Pues sí, pues es que es lo que lleva, por ejemplo, el pastor, el bistec, ya sabe que la cebollita picada para el suadero. ¿Han subido el precio del taco? Pues de hecho, lo subimos hace como, ¿qué será? Como cuatro o cinco meses, estaba en 17 pesos. Pero pues llega el momento en que ya no se puede, o sea, ya no sale. ¿A cómo está el taco ahora? A 20 pesos. La ironía pura. Antes se le agregaba más cebolla a la carne para que rindiera, y ahora se le echa más carne a la cebolla. Son 18 kilos de carne. ¿Cuántos de cebolla? Son 23 kilos de cebolla. ¿Qué había en esa cazuelita tradicionalmente? Se ponía cebolla. Entonces la cambiamos ahorita por el momento por pepinos. Como si fuera oro molido, se cuida la cebolla, pero también todo lo demás. La taquería de Don Ray, otra de tradición en el centro de la ciudad, también ha tenido que ajustar sus precios. El taco está en 18, antes lo manejábamos en 16. Y no se diga la cerveza. Una cerveza de 355 mililitros la damos en 40. ¿Y esa cómo la damos? La damos en 25. ¿En cuánto tiempo? Hace un año. Gracias a ese incremento, el personal y sueldo se han conservado, porque cada semana algunos de sus insumos suben sin previo aviso. Por ejemplo, el limón, no vamos tan lejos. Compramos aquí una caja de limón que viene pesando como 20 kilos. Yo no estaba hasta en 600 pesos, cuando no la podíamos conseguir entre 50. Pero ahora dicen, o me compro mi refrosco o mi cerveza, no vamos tan lejos, o dejo propina. Y es ahí donde se nota esa diferencia. Eso es la espiral de la inflación. Y en el Fogón de los Reyes todos los días se debaten entre subir o no un peso a sus menús. Un dilema que no debían tener si tomamos en cuenta esto. Tratamos de comprar en volumen para que nosotros no sintamos tanto ahora sí los precios. Vamos, por ejemplo, a la mayonesa. Hace unos meses estaba en 160. Dices, pues, bueno, ahorita está en 225. El bistec, estamos ahorita pagándolo en 165 el kilo. Pues, estábalo mucho en 125 y eso era muy caro. Tratamos de que no nos pidan con cebolla, ¿no? Pero, pues, tenemos que comprarlo igual nosotros. Pero en esta semana saltó otra reina de la inflación, en la categoría de alimentos procesados, las papas a la francesa. Antes lo comprábamos en el SAMS, en 545 estaba la caja. Hace como dos semanas. Ahorita se fue casi 700 pesos la caja. Es exagerado. Esto es la inflación. Esto es la inflación.